Hoy vamos a preparar un arroz con coliflores. Para ello vamos a necesitar 300 gramos de arroz, media coliflor o una pequeña, 2 tomates rojos maduros, 8 dientes de ajo, 250 gramos de carne de cerdo, 75 gramos de guizante, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida, azafrán y vino de guiso. Lo primero que vamos a hacer es poner la carne en una sartén a que se dore. Una vez que lo tenemos dorado agregamos los ajos y el tomate rallado. Removemos bien, dejamos que se siga sofriendo la carne. Cuando la carne la tenemos bien sofrita, los ajos, quesmecitos y el tomate bien integrados, pues tenemos que incorporar lo que es la coliflor cortada en ramilletes pequeños y los guisantes cogelados. Removemos bien y vamos a remover, vamos a frir con agua. Para que la coliflor se ponga tierna. Salcimentamos, ponemos nuestro poquito de azafrán y vamos a tener cocinando a fuego medio-bajo unos 20 minutos más o menos, el tiempo de que la coliflor y la carne se pongan bien tierna. Una vez que lo tenemos bien cocinado, lo que nos queda es incorporar el arroz. Una vez que tengamos el arroz incorporado, controlamos el cardo. No podemos dejar el arroz seco hasta que no esté tierno, pero también tenemos que dejar que evapore bien el cardo para que el arroz, una vez que esté cocinado, esté más bien sequito. O como mucho, con un poquito de salsita. Y ese resultado final, un garro bien rico que os recomiendo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!